Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno El día de hoy vamos a hacer la presentación de una serie de videos que tratarán de las opciones de aviones de combate que podrían llegar a la Fuerza Aérea de Chile en el futuro próximo tanto como reemplazo del sistema de armas F-5EF Tigre III como así también de los F-16MLU que tenemos en inventario en nuestra Fuerza Aérea Esperando que estos trabajos sean de su agrado, comenzaremos El F-5EF Tigre II llega a la Fuerza Aérea de Chile a mediados de los años 70 del siglo pasado como el primer cazabombardero supersónico que serviría a nuestra Fuerza Aérea Desde entonces se ha convertido en un pilar fundamental en el poder aéreo nacional Sin embargo, es evidente que tras más de 40 años de servicio es necesaria su sustitución Ante esto, hay varias opciones que ofrece el mercado internacional Entre ellas, una de las que más popularidad gozan entre los aficionados a los sistemas militares es el Eurofighter El Eurofighter es un avión de combate ágil, monoplaza y bimotor que es utilizado en funciones de reconocimiento, misiones aire-aire, aire-tierra y apoyo táctico El programa Eurofighter comenzó formalmente en 1983 cuando 5 naciones europeas, a saber Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido iniciaron los estudios de factibilidad de un nuevo avión de combate Sin embargo, prontamente Francia se retiraría para continuar con el desarrollo propio de un avión de combate que daría por consecuencia al Rafale Las cuatro naciones restantes acordaron continuar el programa a través de una fase de definición del producto El desarrollo del Eurofighter comenzó en 1987 cuando el personal aéreo europeo completó el requisito para el entonces avión de combate europeo con la intención de contrarrestar la amenaza planteada por los aviones soviéticos en desarrollo Las fuerzas aéreas europeas tenían la intención de poder poner en línea al Eurofighter a mediados de la década de 1990 Los retrasos comenzaron prontamente dado las dificultades técnicas y las crisis políticas aumentaron la línea de tiempo original sumando a esto que la caída de la Unión Soviética quita premura al proyecto como pasó con tantos otros proyectos armamentísticos en la misma época El primer avión de desarrollo no voló hasta marzo de 1994 mientras que el primer avión de producción no voló hasta abril del año 2002 Este cazabombardero se ha producido en varias versiones de serie siendo las principales las Trans 1, Trans 2, Trans 3 y recientemente la Trans 4 las que a su vez se dividen en otras subvariantes En la actualidad el Eurofighter se encuentra en servicio en Reino Unido, Alemania, Italia y España que son los países integrantes del proyecto además ha sido exportado a Austria, Arabia Saudita y Oman con más de 500 unidades construidas En el caso particular de Chile, las unidades que eventualmente podrían ser una opción válida como reemplazo de los F-5 son los Eurofighter Typhoon que pondría en venta Reino Unido desde el año 2025 según se dio a conocer el 7 de septiembre del año 2021 La Royal Air Force cuenta con 53 Eurofighter Trans 1 de los que 30 en la actualidad están en inventario 20 activos y 10 almacenados Lo interesante de estos aviones es que se calcula que a la fecha de su retiro en la RAF solo obtendrán en promedio un 40% de sus horas de vida útil utilizadas Esto hace que se vea como muy favorable su incorporación por parte de la Fuerza Aérea de Chile como reemplazo de los F-5 y F-16 MLU más aún con las buenas relaciones que tradicionalmente han tenido ambas naciones a nivel militar Sin embargo, esto no es tan bueno como puede parecer a primera vista En primer lugar, hay que recordar que los Typhoon Trans 1 es la variante más antigua de este avión está limitada al uso de misiles aire-aire y no está dotada de la capacidad de utilizar el misil Meteor Además, tiene capacidades aire-tierra muy limitadas sin el uso de un poder externo Esto es un problema para fuerzas aéreas pequeñas como la chilena que han apostado a la estandarización de sus medios de combate y que no pueden darse el lujo de tener aviones de combate especializados en combate aire-aire como si lo pueden hacer grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Rusia por citar algunos ejemplos Más cerca está el ejemplo de Brasil que apostó por el avión de combate Saab Gripen-E que es un monomotor multi-roll, el que está en la categoría de un F-16 o un Mirage 2000 No podemos perder de vista nuestra realidad como nación a la hora de planificar nuestra defensa y apostar a elefantes blancos, que después tendrán serios problemas operativos como por ejemplo los SU-30MK2 de la Fuerza Aérea Venezolana los que en el papel son extraordinarias aeronaves pero en la realidad es que no quitando sus interesantes prestaciones el número de aviones disponibles es sumamente bajo precisamente por sus costos de operación algo parecido nos podría pasar de optar por el Typhoon Si nos vamos a los costos de adquisición del Eurofighter Typhoon tendremos que ver los precios que han pagado por sus unidades los países externos al proyecto Por citar un ejemplo tenemos a Qatar cuyo 24 Eurofighter sumando a su armamento y material de apoyo superó con creces los 300 millones de dólares por unidad hay que ver cuál es el real costo de una posible adquisición de estos Eurofighter Trash 1 que tendría disponible RAF y sus perspectivas como plataforma de combate a futuro viendo que necesariamente habría que realizar una modernización de sus sistemas para hacer el avión una plataforma polivalente pero a primera vista como se ha mostrado en este breve análisis saltan muchas dudas sobre su real utilidad por los costos que involucra su adquisición por los problemas logísticos que involucraría saltar a una plataforma de motor que rompería la cadena logística de F16 de la FACH y su real aporte a la disfasión tomando en cuenta la realidad vecinal tomando todas estas aristas no creo que sea una buena opción Bueno amigos, hasta acá con este primer video de la serie de opciones de aviones de combate para la Fuerza Aérea de Chile en las próximas semanas iremos realizando nuevos análisis con otros sistemas de arma que podrían ser de interés para la FACH para ser incorporadas como aviones de combate de primera línea espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! KORCOME KORCOME KOR WrestleMania ¡Gracias!